Quiero pegatina Solo quiero mirar a las nubes Y ya no existe medicina Que porque he vuelto a enamorarme Y a enamorarme De esta nube que eres pegatina Las aceras son de barro Y cuando me llueve en marzo Se me han pegado los zapatos Y llego yo a mi casa descaso Nube de pegatina Parola de serpentina Marineros de los mares Con las olas de cartulina Nube de pegatina Parola de serpentina Marineros de los mares Con las olas de cartulina Si pierdo yo el sufrimiento Y el alma de ceniciento Y que las penas del pensamiento Ahí se me va Como viniero Nube de pegatina Parola de serpentina Marineros de los mares Con las olas de cartulina Nube de pegatina Parola de serpentina Marinero de los mares Con las olas de cartulina Marineros de los mares Marineros de los mares Marineros de los mares Pagan pensamientos Pagan pensamientos En el mar Yo busco mi camino Sin saber a dónde irá Nube de pegatina Parola de serpentina Marineros de los mares Con las olas de cartulina Nube de pegatina Parola de serpentina Marineros de los mares Con las olas de cartulina Solo quiero mirar a las nubes Y ya no existe medicina Que porque he vuelto a enamorarme Y a enamorarme De esta nube que eres pegatina De esta nube que eres pegatina De esta nube que eres pegatina Solo quiero mirar a las nubes Y ya no existe medicina Que porque he vuelto a enamorarme Y a enamorarme De esta nube que eres pegatina Las aceras son de barro Y cuando me llueve marzo Se me han pegado los zapatos Y llego yo a mi casa descaso Nube de pegatina Parola de serpentina Marineros de los mares Con las olas de cartulina Nube de pegatina Nube de pegatina Nube de pegatina Parola de serpentina Parinero de los mares Con las olas de cartulina Nube de pegatina Parola de serpentina Parola de serpentina Marinero de los mares Con las olas de cartulina Nube de pegatina Nube de pegatina Parola de serpentina Marinero de los mares Con las olas de cartulina Marineros de los mares Con las olas de cartulina Nube deановicamente Córicamente Y cuando con las olas de las olas Cae la noche de mi salida La estrella Que es como un chocolate con una almendra La es una carne El vitaminero de lodостana Hagan pensamientos en el mar, yo busco mi camino sin saber a dónde irá. Nube de pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con las olas de cartulina. Nube de pegatina, parola de serpentina, marinero de los mares con las olas de cartulina. Solo quiero mirar a las nubes y ya no existe medicina. Que porque he vuelto a enamorarme y a enamorarme de esta nube que eres pegatina. De esta nube que eres pegatina. De esta nube que eres pegatina. De esta nube que eres pegatina.